¿Qué sería de mí si no me quieras alcanzar? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Qué estaría hoy si no me hubieras perdonado? 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 ¿Qué estaría hoy si no hubieras perdonado? ¿Qué estaría hoy si no hubieraückt o no me hubieras perdonado? ¿Qué estaría hoy si no hubieraман? Y por tu amor Si no fuera por tu gracia Y por tu amor Tu amor Jesús Tu amor Jesús A ti te merece toda honra, toda gloria A ti te merece toda honra, toda gloria